Llegar a los 40 años sin haber realizado algún deporte no es sinónimo de mala resistencia por el resto de vida. Las personas de esa edad aún pueden despertar los músculos y sentirse más jóvenes. La Organización Mundial de la Salud sugiera a los adultos entre 18 y 64 años dedicar como mínimo 150 minutos semanales a las actividades aeróbicas moderadas. Asimismo, recomienda realizar sesiones de fortalecimiento de los músculos dos o más veces por semana. Según un informe elaborado por el Consejo Superior de Deporte de España, ciertos casos de enfermedades crónicas como la diabetes, la depresión, la hipertensión y la ansiedad se cuadruplican en las personas inactivas. Los especialistas afirman que nunca es tarde para asumir hábitos saludables. Una alimentación balanceada acompañada de una rutina de ejercicios adecuadas son vitales para garantizar una salud óptima en la edad adulta. Desde nuestra plataforma multimedia, Daniela Martínez, Notiminuto.